O muere el presidente, o lo tumban. La orden está dada para estos tres meses. Tres meses. O asesinan al presidente, o lo tumban. Una de dos. No queremos más a Petro en el Palacio de Nariño. Así el pueblo haya dicho que sí. Se burlan del voto popular como el 19 de abril de 1970. Amenazan y tantean con que el pueblo se quede pasivo si destruyen la democracia en Colombia y la ilusión de la paz y la ilusión de la juventud de cambiar este sistema. Pues es aquí donde ustedes tienen una razón de ser fundamental.